Génesis, capítulo nueve, Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios, es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé, y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes, después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más, toda carne, con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente, que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé, que salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé, después del diluvio, trescientos cincuenta años. Y fueron todos los días de Noé, novecientos cincuenta años, y murió.